Bienvenido. Mentalidad rica versus mentalidad pobre. Exploraremos cinco diferencias clave en su enfoque con respecto a la riqueza. Una mentalidad rica sí lo hace y una mentalidad de pobreza no. El primer principio citado de creación de riqueza proviene de la planificación. Una mentalidad rica elabora meticulosamente objetivos financieros con hitos claros. Cada éxito no es un accidente, sino la culminación de un plan bien elaborado. Por el contrario, una mala mentalidad carece de planificación estratégica, lo que genera inconsistencia financiera y reveses. Otra área de marcado contraste es la educación. Los ricos buscan el aprendizaje continuo. Entienden que el desarrollo personal es el camino hacia el crecimiento financiero. Aquellos limitados por una mala mentalidad no aprecian el valor de los conocimientos y habilidades, estancándose y quedándose atrás. La tercera distinción es la asunción de riesgos. Los individuos ricos asumen riesgos calculados con sus inversiones financieras. Entienden que el riesgo es simplemente un componente de la ganancia y lo utilizan en su beneficio. Por otro lado, quienes tienen una mentalidad deficiente tienden a ser reacios al riesgo y, en consecuencia, pierden numerosas oportunidades. Deuda. Un tema bastante controvertido. Una mentalidad adinerada utiliza la deuda como herramienta de crecimiento, como aprovechar préstamos a bajo interés para financiar empresas rentables. Sin embargo, una mala mentalidad ve la deuda como un obstáculo, que a menudo sucumbe a una deuda de consumo con intereses elevados que obstaculiza la creación de riqueza. Por último, los ricos comprenden el significado de las influencias positivas. Se rodean de personas exitosas y con ideas afines que fomentan una red de apoyo de crecimiento y oportunidades. Por el contrario, aquellos con una mentalidad deficiente podrían mostrar un enfoque más negativo, sintiéndose amenazados por el éxito de los demás y siendo reacios a buscar orientación. Profundizando en el primer punto, los ricos comprenden el poder de la planificación. En términos de crecimiento financiero, esto implica delinear sus objetivos y establecer las acciones necesarias para alcanzar esas metas. Este enfoque proactivo distingue a los ricos, permitiéndoles llevar su situación financiera al destino deseado. El segundo punto, la educación, es crucial. Aquellos con una mentalidad rica entienden que la clave para aumentar la riqueza es aumentar el conocimiento. El concepto es relativamente simple pero tiene profundas implicaciones. Sin embargo, quienes tienen una mentalidad deficiente a menudo pasan por alto el importante papel del aprendizaje continuo en el crecimiento financiero personal. Alrededor del tercer punto clave, el enfoque rico corre un riesgo diferente. Reconocen que todas las empresas tienen una cantidad inherente de riesgo, y que las ganancias financieras a menudo se asocian con la asunción de oportunidades calculadas. Contrariamente a esta perspectiva, están aquellos con mala mentalidad, que a menudo temen el riesgo y, en consecuencia, pierden oportunidades de aumentar su riqueza. Pasando al cuarto punto, los ricos comprenden el papel de la deuda. No todas las deudas son malas. Los ricos aprecian la diferencia entre deudas buenas y malas y utilizan las primeras a su favor. Sin embargo, las mentalidades pobres tienden a pensar que la deuda es algo que debe evitarse por completo, perdiendo valiosas oportunidades de crecimiento financiero. El último punto enfatiza la importancia de las asociaciones en la creación de riqueza. Los ricos cultivan redes de apoyo y tutoría. Se asocian con personas de ideas afines para compartir y adquirir conocimiento sobre la creación de riqueza. Los pobres suelen carecer de estas relaciones. Nunca se debe subestimar el poder de un plan financiero bien elaborado. Verá, una mentalidad rica reconoce la importancia de establecer objetivos financieros claros y alcanzables. Entienden que cada centavo debe contabilizarse y tener un medio para justificar su gasto o asignación. Sin un plan, simplemente se espera éxito financiero, en lugar de trabajar para lograrlo. La segunda diferencia principal es la comprensión del poder de la educación. Una mala mentalidad supone que una vez que han alcanzado un cierto nivel de ingresos o una cantidad de ahorro, no hay necesidad adicional de aprendizaje adicional. Sin embargo, un individuo rico aprecia que el éxito a largo plazo se base en la acumulación continua de conocimientos, pasando al concepto de riesgo. Una mentalidad rica diferencia los riesgos calculados de los ciegos. Están dispuestos a invertir su dinero y capitalizar ganancias potenciales cuando las probabilidades estén a su favor. Por el contrario, una mala mentalidad opta por la seguridad, perdiendo las ventajas que pueden ofrecer los riesgos inteligentes. La cuarta distinción es su percepción y uso de la deuda. Una mala mentalidad a menudo teme a la deuda, y se niega a aprovecharla para la acumulación de riqueza. Por el contrario, una mentalidad rica ve la deuda como una herramienta estratégica para financiar empresas lucrativas, permitiendo así el crecimiento financiero a largo plazo. La última diferencia son sus perspectivas sobre la asociación. Las personas ricas se asocian intencionalmente con otras personas que pueden motivarlos, desafiarlos y apoyarlos. Aquellos con una mentalidad deficiente podrían no comprender el valor de las influencias positivas o no estar dispuestos a buscarlas. Los ricos siempre confían en un plan adecuado para garantizar el éxito financiero. Establecen objetivos claros y realistas, elaboran los pasos necesarios y realizan los ajustes necesarios a medida que avanzan. Por otro lado, los pobres carecen de un plan financiero, y esencialmente dejan que su dinero los controle. Otro rasgo bien establecido de los ricos es su compromiso con la educación. Mejoran constantemente sus conocimientos a través de libros, seminarios, talleres, cursos en línea y mentores en su campo especializado. Por el contrario, los pobres suelen dejar de aprender una vez que terminan la escuela o la universidad. Los individuos ricos ven el riesgo como una parte inherente del beneficio. Asumen riesgos calculados en sus decisiones de inversión, mientras que los pobres tienden a tener aversión al riesgo y prefieren opciones más seguras, aunque a menudo de menor rendimiento. Los ricos gestionan eficazmente su deuda. Diferencian entre deuda buena, que utilizan como herramienta financiera, y deuda incobrable, que evitan porque solo trae dificultades financieras. Por el contrario, quienes tienen una mentalidad deficiente suelen acumular deudas incobrables, lo que obstaculiza su progreso financiero. Por último, los ricos se rodean de personas exitosas y con ideas afines. Buscan mentores y pares que puedan compartir conocimientos, apoyarlos y desafiarlos. Por el contrario, aquellos con una mentalidad deficiente podrían dudar en asociarse con personas exitosas, ya sea por temor a la intimidación o sin ver el valor de estas asociaciones. Una comparación de mentalidades ricas y pobres apunta a nuestro quinto aspecto crucial. Los ricos valoran la planificación financiera adecuada como herramienta instrumental para lograr sus objetivos financieros. Entienden la importancia de objetivos financieros realistas y alcanzables y los pasos estándar necesarios para alcanzarlos. Por el contrario, los pobres carecen de una planificación financiera eficaz, a menudo sucumben a gastos impulsivos, y carecen de una hoja de ruta concreta hacia el éxito financiero. En cambio, esperan mejoras financieras sin un plan adecuado para hacerlas realidad. Sus actitudes hacia la educación también difieren. Los ricos luchan continuamente por el conocimiento y el crecimiento personal, reconociéndolos como componentes esenciales del éxito financiero. Por el contrario, los pobres pueden contentarse con el conocimiento que han adquirido hasta ahora, perdiendo oportunidades de avance. Pasando a su enfoque del riesgo, los ricos asumen riesgos calculados, entendiendo que el riesgo es una parte inherente del crecimiento financiero. Evalúan los posibles altibajos, tomando decisiones informadas. Sin embargo, los pobres a menudo evitan el riesgo, buscan comodidad y seguridad en el corto plazo, y pierden oportunidades potenciales de progreso a largo plazo. En cuanto a su perspectiva sobre la deuda, los ricos entienden que no es inherentemente negativa. Saben utilizarlo sabiamente como herramienta financiera y evitar sus obstáculos. Sin embargo, los pobres a menudo acumulan deudas innecesarias y costosas, lo que obstaculiza su situación financiera en lugar de ayudarla. Los ricos también comprenden y aprecian la importancia de las influencias y asociaciones positivas. Estas relaciones pueden proporcionar conocimientos, apoyo, motivación y desafíos valiosos, todos los cuales son esenciales para el crecimiento personal y financiero. Sin embargo, es posible que los pobres no busquen ni valor en tales asociaciones, perdiendo oportunidades de mejora personal y financiera que puedan surgir de ellas. En conclusión, las mentalidades ricas y pobres difieren principalmente en sus enfoques de planificación financiera, educación, riesgo, deuda y asociaciones positivas. Está claro que adoptar una mentalidad rica, que tiene sus raíces en el conocimiento, la disciplina y el pensamiento estratégico, puede conducir a mejores resultados financieros que una mentalidad deficiente, lo que a menudo conduce a inestabilidad y dificultades financieras. Las personas ricas aprecian la importancia de estrategias financieras sólidas. No dejan su futuro financiero al azar, sino que son proactivos a la hora de establecer objetivos realistas y trabajar sistemáticamente para alcanzarlos. Esto contrasta marcadamente con los pobres, que a menudo carecen de una hoja de ruta financiera, y luchan por mantener una situación financiera equilibrada. Los ricos se educan y mejoran continuamente. Entienden que el conocimiento es poder, y se esfuerzan continuamente por superarse a sí mismos y adquirir nueva información. Por el contrario, los pobres a menudo se contentan con lo que saben, ajenos a las enormes oportunidades que pierden al no aprender ni crecer continuamente. Los ricos también ven el riesgo de manera diferente. Entienden que la asunción de riesgos estratégicos es vital para lograr el éxito financiero, y toman decisiones de inversión basadas en riesgos calculados. Por otro lado, los pobres tienden a evitar riesgos y optan por opciones financieras más seguras, aunque menos lucrativas. Los ricos también comprenden los diferentes tipos de deuda, y emplean la deuda financiera como herramienta para mejorar su riqueza. Por el contrario, los pobres a menudo contraen deuda acumulativa de consumo, utilizándola para financiar su estilo de vida y, a su vez, obstaculizando su crecimiento financiero. A diferencia de los pobres, que pueden tener una visión negativa de los individuos ricos o sentirse intimidados por ellos, los ricos siempre buscan rodearse de individuos exitosos. Esto les permite aprender de las experiencias de los demás y mantenerse motivados. Las implicaciones de estas variadas percepciones determinan en gran medida la salud financiera de uno.